Así es, los organizadores de esta manifestación y marcha en la que participaron alrededor de unas 100 personas le llaman la primera acción de gran amplitud en el condado de Santa Clara este año para impulsar una reforma migratoria. La marcha y movilización que partió desde la biblioteca de la Universidad Estatal de San José hasta aquí, hasta la Corte Federal, pide una reforma migratoria que fortalezca a familias, a la comunidad y la economía y que incluya un camino a la residencia permanente y a la ciudadanía. Los organizadores también aclaran que una legalización debe ser asequible y que el hacer que los indocumentados esperen años para legalizarse es inaceptable y no debe formar parte de una reforma. Debería ser algo que viene siendo affordable para todos, por lo mismo que están pagando muchas otras cosas. Y del tiempo que tenemos que esperar, yo principalmente he estado aquí por 20 años o más. El propósito es para comenzar el movimiento aquí en San José, inspirar movimientos nacionales para que la gente empiece a tomar acción en las calles para una reforma migratoria. Hoy en febrero 21 vamos a tener una acción aquí en San José, el 10 de abril también una, nacionalmente también y obviamente la acción del 1 de mayo. Entonces queremos que empezar ese movimiento, esa energía y esa pasión para luchar juntos para una reforma migratoria. Otras organizaciones están realizando sus campañas para también presionar al Congreso a que apruebe una reforma migratoria integral en los próximos meses. Este es mi informe desde San José. Ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias.